El Evangelio de San Marcos Queridos hermanos y hermanas, de nuevo la Palabra del Señor viene a relucir en nuestra vida. Del Evangelio de San Marcos, capítulo VI, de los versículos 34 a 44. Al desembarcar, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque estaban como ovejas que no tienen pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya era muy tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron, el lugar es solitario y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Pero Él respondió, denles ustedes de comer. Ellos le dicen, con doscientos denarios de pan que vayamos a comprar, ¿les daremos de comer? Él les dijo, ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. Cuando se cercioraron, le dicen, cinco panes y dos pescados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te invito para que en este día, con la luz de la Palabra del Señor, veamos dos cosas muy importantes. La primera es, Jesús tiene compasión. ¿Cómo nos hace de falta la compasión? Hoy cuando solo miramos los resultados, las eficacias, ¿quién puede tener poder? ¿Quién sirve? Hoy Jesús tiene compasión. Jesús tiene compasión de los que están con hambre, cansados, agobiados, y tiene compasión. Es decir, los mira, los tiene en cuenta. Qué importante eso. Cuando el Papa Francisco ha insistido en que estamos en un momento donde desechamos a muchos. Él dice, la era del descarte. Es decir, aquel que no nos gusta, aquel que no nos sirve, aquel que no nos da la medida, vaya, lo descartamos. Que se hunda en el mar de la indiferencia. Y resulta que eso no es cristiano, porque Jesús lo muestra ante la multitud. Tiene compasión. Dios mío, tú sabes cómo nos falta hoy la compasión. Cómo nos falta hoy la mirada de misericordia. Cómo nos falta hoy la mirada cariñosa al más débil, al más desechado, al más ignorado, aquel que está menos capacitado. Señor, danos un corazón compasivo y misericordioso. En segundo lugar, dice, y Jesús entonces reunió panes y peces. Es Jesús que en este gran plasmado del mundo nos sigue dando a diario la alimentación suficiente para todos, pero que debe ser compartida, que no debe ser precisamente acaparada. Señor, cuánto tenemos que aprender de ti. Hoy, Señor, al menos ayúdanos a ser compasivos y misericordiosos como tú. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.